Yarid Marcos Amiga, que es tuya, es tuya, me permita Doy vueltas en la cama, me abrazo al almohada y pienso en ti Soy madurada, mi dulce, a otro día infeliz Y no estoy mal de mirar y darme cuenta a mi trabajo Soy normal, a perder y de tu recuerdo Y no voy a dar los recuerdos que viviré Y así moriré Ay, 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 chiquitito No estoy mal Soy normal, a perder y de tu recuerdo Y no voy a dar los recuerdos que viviré Y así moriré Y así moriré Y así moriré Y así moriré Soy normal, a perder y de tu recuerdo Soy normal, a perder y de tu recuerdo que viviré Y así moriré Y así moriré Y así moriré Gracias.